Vamos a poner un acuerdo. Vicente Pili, Miguel Saiz, Jauz Vial, Sanzuerro y Turburo. El sindicato de trabajadores. Yo me comprometí con ustedes la otra vez a que públicamente había que pedirle a los jueces que no se animan a hacer justicia, esos jueces hay que sacarlos de Río Negro de la justicia y que la justicia tiene que avanzar por los verdaderos responsables. Miguel Saiz, Vicente Pili, no solamente por Sanzuerro y Turburo que son los de la estafa. ¿Ustedes saben cuántos millones son? Porque no solamente Roca, son 14 millones de pesos. Pero entiéndanme que no soy el responsable del gas, del aluminario. En el operado público estamos pidiendo Martín y la recolección de residuos, nada más, no te confundas. No lo puedo hacer. Luz para las casas. Si el gas no queremos, no lo estamos pidiendo a vos. Lo dije hace dos meses atrás. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo no puedo ayudar a gente que hoy está cometiendo un delito. No puedo. Porque, a ver, entonces sería como legalizar que mañana vengan a tomar cada vivienda que se construya porque el intendente te garantiza la luz, el alumbrado. Si quiere tramitamos el gas. No puedo. No, 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 no. El lunes quieren que nos juntemos, no tengo drama. No le jodamos la vida a los roquiense que no tienen la culpa de la situación. El intendente regularizó la toma de las 250 mil. Eso es 8 años. No, pero eso es otra cosa. No es una toma de viviendas próximas a entregar. Eso eran tierras que fueron tomadas. Fueron terrenos del servicio penitenciario federal, ni siquiera del municipio. Es otra situación. Aparte es una toma que tiene más de 8 años de antigüedad. Entonces, ustedes es diferente. Ustedes estaban a punto de entregar la vivienda y se metieron. Lo cierto es que hay un montón de vecinos de Roca que no hicieron lo que ustedes hicieron. Entonces, yo no solamente los tengo que respetar y ayudar a ustedes. Pará. No solamente los tengo que ayudar y respetar a ustedes. Más allá de que no me corresponda, reitero, ni el GAN ni la LU, no me corresponde. Pero más allá de eso, hay un montón de otros vecinos que están en la misma situación de ustedes que decidieron respetar la ley, no meterse a la vida. Entonces, si yo los ayudo a ustedes, me pongo en contra de estos vecinos que decidieron cumplir con la ley. Entiéndame. No es un capricho mío que no los quiero ayudar porque están algunos punteros atrás de ustedes. No. Entiéndame que no es eso. Es pararse en el medio. Porque si yo los ayudo a ustedes, quedo mal con los otros vecinos que son en la misma situación que ustedes, decidieron no violar la ley. Entonces, créanme que yo tengo que estar en el medio. Eso es lo que yo trato de hacer. Trato de ayudarlos a ustedes como de ayudarlos a los otros. Por eso, vamos a ver si, así como vienen ustedes tres, vienen tres de los otros, los que no estaban adentro. Sin pelea, sin gente a los gritos, en un lugar tranquilo, no sé si acá, en el Consejo. Pero no tengo problema yo. El tema es que no me reclamen a mí injustamente o con provocaciones. ¿Quieren que hable con Verdejia? Sí. ¿El lunes a qué hora te presentes? Yo tengo los teléfonos a ustedes. Sí, ahí los dejamos. Yo coordino a ver Verdejia a qué hora puede estar acá. Coordino con el juez y no tengo problema. Vamos a ver si llamamos a alguno de los chicos del otro lado, los que estaban afuera. Y nos juntamos. O sea, acá es la solución siempre, nosotros que hablamos es para todos, no es para nosotros. No, no, pero a ver, basta de hablar. Me parece que basta. Ya hay que hacer algo. Soluciones, loco. Ocho meses, nueve meses pasaron. ¿Se acuerdan cuando venía la primera vez acá, enfrente? Yo le dije que había que ir a lo de Sáiz. Bueno, ¿hace cuánto pasó ya?